La primera pieza, la vimos el otro día, pero no todos los que estáis hoy aquí, una tercera parte es una pieza de 7,5 kilómetros por el largo entre el pago de las tablas y el punto de confluencia de la variante de la 1 con la N1, pasado San Sebastián de los Reyes, ahora la vemos. 7,5 kilómetros por un ancho que varía entre los tres, 300-400 metros acerca del kilómetro, una pieza de unos 5 o 6 kilómetros cuadrados, a caballo entre tres municipios, Madrid, Alcoventas y San Sebastián de los Reyes. Y entonces esta pieza que digo que nadie ha pensado en su conjunto, se ha configurado, se iba a decir de repente, no tan de repente, pero muy poco tiempo, en diez años, se ha configurado como una de las centralidades metropolitanas más importantes de Madrid, de la región de Madrid. Claro, aquí hay una contradicción en los términos, y es que las nuevas centralidades, los nuevos espacios centrales en las regiones urbanas ya no son céntricos, sino periféricos. Las centralidades tradicionales, los centros de las ciudades, el centro de Madrid, todo el mundo tiene muy claro lo que es, o el centro de Alcoventas, o el centro de San Sebastián de los Reyes, pero las nuevas centralidades son periféricas. Por eso, los americanos, que claro han experimentado este fenómeno, pues antes que nadie, pues las han calificado, otro día también lo comentaba, de edge cities, que traducido literalmente quiere decir ciudades en el borde, ciudades de borde, o de borde, o en la frontera. Edge cities, un calificativo que ha tenido mucho éxito y que lo acuñó ni un arquitecto, ni un urbanista, lo acuñó un periodista. Yoheda. Y entonces estas edge cities, estas ciudades de frontera, pues son ciudades en la periferia de las áreas metropolitanas, las regiones urbanas, que acumulan de manera más o menos desorganizada todas las funciones que tradicionalmente estaban en el centro. Comercio, sobre todo los grandes formatos comerciales, empleo de oficinas, terciario, el ocio, parte de la vivienda, una parte pequeña de vivienda, transporte, estas cosas que antes estaban en el centro de las ciudades. Para que os haráis una idea, desde los años 90, en Estados Unidos, el 90% de los empleos que se crean en las regiones urbanas están, a nivel nacional, están en las edge cities. Solo un 10% del empleo se crea en los centros urbanos. Lo cual ha dado lugar a problemas muy graves. Problemas muy graves, uno de los cuales es de inaccesibilidad de los empleos, sobre todo en los nuevos empleos, a las minorías con menor movilidad y con menores niveles de renta que viven en el centro de las ciudades o que viven en la periferia pero que no disponen de automóvil. Bueno, entonces, todavía no tenemos menos. Se han ido a buscarlo. Bueno, entonces el corredor de la N1, pues yo creo que es un buen ejemplo, lo tengo en papel, pero en papel no vais a ver nada. Es un buen ejemplo de una E-City de este tipo. Tiene, ¿cuáles son las características generales de esta E-City? ¿Y qué comparten, qué características comunes comparten estas, estas nuevas edge cities, no estas ciudades en el borde, en el borde del área metropolitana? Es uno de los bordes del área metropolitana, ¿no? El borde no de ese. Pues comparten siempre una situación estratégica respecto al vial y arterial. ¿Por qué surge esto aquí? No surge por casualidad. Surge porque tiene una accesibilidad rodada muy buena. La que le facilita, esto es una teoría también, aunque ahora tiene intersecciones a nivel, porque ya la dejó de ser la 1 y la propia 1. O sea, una accesibilidad tenía muy buena. Y luego, segunda situación estratégica, está al lado del aeropuerto de Baratas. No tenemos, pero vosotros lo vais a tener y os dais cuenta que cuando estáis Madrid, no tenemos un plano de la región urbana, pero el aeropuerto de Baratas está a tres kilómetros de este nudo. La intersección de la 1 con la, con la, o afirmo, con la E-City. Una situación estratégica. Y tercera característica estratégica es que estamos, estamos en el norte. Ya sabéis que las regiones urbanas y las ciudades siempre han tenido direcciones privilegiadas y direcciones malditas. Entonces en Madrid, eso ha sido una constante. En Madrid hay una línea teórica, pero muy real también, que une la carretera de Guadalajara, que es la A2, está en la A1, con la carretera Extremadura, todo lo que hay hacia el norte es el Madrid de calidad, pero tanto en la ciudad como en la región urbana. Madrid de calidad, el Madrid donde los precios son altos, el Madrid donde hay diversidades privadas, el Madrid donde hay urbanizaciones de lujo y el Madrid hacia abajo, que es el Madrid pobre. Y esto pasa, y lo que pasa tanto en la ciudad como en la región urbana. Y aquí estamos, claro, estamos en el Madrid rico. Aunque esto sea el núcleo de obreros, para el Coventa, la señora Sebastián de los Reyes, pero estamos en la parte norte con una zona residencial de las más lujos de todo Madrid, etcétera. O sea que alta accesibilidad cercanía a elementos metropolitanos o estratégicos como es el aeropuerto y localización dentro de la parte noble, digamos, de la región urbana. Y entonces, lo que les ocurre a estas piezas, por eso lo planteamos como objeto de reflexión, es que se han creado como acumulación de iniciativas diferentes sin pensamiento de conjunto. Y seguía con lo que había empezado a contar, esto forma parte del Paduras Tablas, esta es una promoción diferente, el Parque Empresarial de las Rozas, aquí se localizan unos centros comerciales antiguos, que se localizaban justo en el borde del antiguo aún, no son anteriores a la luna. Algunas otras piezas menores, otro centro comercial, una gran iniciativa, una gran iniciativa terciaria del Ayuntamiento de Alcomendas que se llama Arroyo La Vega y que, en este caso, esta iniciativa es la única que se localiza tanto en el pasillo como al otro lado del pasillo, utilizando unos bordes que estaban sin construir cerca, vamos, en el borde exterior de la Moralera. Entonces, un parque empresarial importantísimo, que tiene algo de residencia, que tiene alguna pista de parque, que tiene otro centro comercial.